Hola amigos de Jai, hoy les traigo un tema del pasado, del inmortal Sandro, yo te amo, espero que les guste. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar. En que ha de concluir el drama singular, que existe entre los dos tratando simular, tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión, que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor. Me marché yo de aquí, para no vernos más, total que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor. Me marché yo de aquí, para no vernos más, total que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo.